Y vamos a continuar con cuestiones parlamentarias que se trataron ayer. Algunas iniciativas obtuvieron media sanción, en tanto que otras fueron aprobadas ya. Es el caso de la que tiene que ver con el cannabis medicinal. Exactamente, porque se aprobó en el día de ayer la ley que regula la industria del cannabis medicinal. El proyecto fue sancionado con 155 votos positivos, pero hubo más rechazo en particular y varios legisladores advirtieron sobre la situación. Lo cierto es que es una de las provincias que ha impulsado el cannabis medicinal con intervención del Estado, es la provincia de Jujuy. Bueno, en Jujuy se registró la cosecha de cannabis medicinal más grande de Latinoamérica. La empresa estatal Canaba dio inicio a la etapa productiva a escala internacional. Y a Jujuy viajamos, le damos la bienvenida a Hernán de Arriba, quien es miembro del área de cultivo de Canaba, allí lo estamos viendo. Hernán, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes Marina, Mariano, un gusto saludarlos. Bueno, igual para nosotros también recibirlo. La idea es poder referenciar un poco lo que sucede en Jujuy, la iniciativa del Estado en su momento, que la estuvimos reflejando, y ahora la cosecha de cannabis con destinos medicinales. Bueno, cuéntenos un poquito cómo es el escenario a esta hora por allí. Bueno, como ustedes bien dicen, comenzamos esta semana con la cosecha de 35 hectáreas de producción de cannabis con fines medicinales en la provincia de Jujuy, una iniciativa 100% con inversión estatal, con una iniciativa pública que lidera el gobernador Gerardo Morales, y decimos la más grande de Latinoamérica porque justamente en otros países, como puede ser Uruguay o Colombia, la escala es bastante menor, generalmente son por ahí las más grandes, promedio de 3, 4 hectáreas, o se usa también mucho bajo cubierta o indoor en invernaderos, y bueno, justamente después de un proceso que nos llevó más de 3 años, desde el inicio del proyecto, las evaluaciones de factibilidad, y las pruebas agronómicas del rendimiento del cultivo, y después las pruebas ya de lo que es el sistema de extracción, nos animamos a dar este paso a escala, digamos que decimos nosotros, y que es justamente lo que estamos llevando adelante en estos momentos. Hernán, con respecto a lo que sucedió en el día de ayer en el Congreso, se han escuchado voces, hay testimonios de legisladores, en el que todavía asocian este cultivo de cannabis medicinal, industrial, esta fiscalización del Estado, esta intervención de regulación, ¿cómo alentar al consumo? ¿Estamos realmente con un pensamiento absolutamente erróneo? ¿Falta mucha información todavía, incluso para estos legisladores? No, en mi caso particular, y que yo incluso hasta antes de pertenecer a este proyecto, por ahí lo que hay es que había mucha desinformación, ¿no? O había una estigmatización de cultivo de lo que es la planta de cannabis o marihuana, pero a partir de, digamos, de informarse, de leer un poco, en términos ya científicos o académicos, yo les aseguro que cambiaría la visión de cualquier persona, digamos, que entienda un poco, o que empiece a estudiar el sistema endocannabinoide, que es algo que tenemos todas las personas, y cómo actúa y por qué los beneficios en términos de uso medicinal, por qué tiene esos efectos, digamos, que posibilitan mejorar la calidad de vida de las personas, atacando diversas patologías, ¿no? Sí, uno entiende que eso no es un debate, que es una instancia superada, lo que pasa es que cuando escucha a los legisladores pronunciarse de esa manera, realmente, bueno, da la impresión de que hay que llamar un poquito la atención nuevamente allí. Brevemente, porque se nos acaba el tiempo, Hernán le quería preguntar, bueno, ¿esta cosecha permite proyectar qué producción, y si la producción se va a comercializar en Jujuy, o qué destinos va a tener? No, sí, nosotros tenemos proyectado, a partir de la cosecha, obtener aproximadamente 30.000 kilos de flor seca, que se va a utilizar después para la detracción, y que nos va a permitir obtener por lo menos unos 1.000 kilos de lo que se llama ingrediente farmacéutico activo, que después va destinado o a la producción de aceite, o a procesos intermedios que tienen que ver con destilados o aislados de cannabis, o cannabis puro, de cannabinoides puro, en el caso nuestro hoy estamos utilizando el CBD, y para la producción justamente de aceite, que hoy en la provincia de Jujuy ya tenemos las distintas farmacias de la provincia, el cannabis CB10, para atender a más que nada patologías que tienen que ver con la epilepsia refractaria, esperamos contar con la inspección del ANMAT en los próximos días, en un mes aproximadamente, para lograr ya la habitación definitiva, de los laboratorios que ya tienen la preaprobación de este organismo, para empezar a comercializar a nivel nacional nuestro producto, y obviamente en términos de rentabilidad y de economía a escala, el objetivo es exportar este tipo de producto. Claro. Ojalá que se llegue a esa instancia. Sí, pensaba también cómo diversifica la matriz productiva de una provincia, el haber pensado y proyectado este tipo de producción, y ahora estamos viendo los resultados. Hernán de Arriba, muchísimas gracias por el contacto, por poder referenciar con nosotros, bueno, esto que es noticia, y que tiene que ver con, a esta altura, la cosecha de cannabis en Jujuy. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, saludos a todos. Hasta luego, un abrazo.